Hola y bienvenidos de nuevo. En este vídeo hablaremos sobre el manejo básico de los repositorios desde GitHub. Veremos cómo hacer la clonación para trabajar local, cómo publicar cambios, cómo tener actualizaciones y cómo trabajar con ramas. Bien, al trabajar con repositorios la primera operación que vamos a hacer será el creado de repositorios. Para crear un repositorio nos vamos a la cuenta de GitHub, iniciamos sesión y en el botón del más le damos a New Repository. Aquí podemos el nombre del repositorio que queramos crear. El propietario es nuestro usuario. En caso de que tengamos declaradas organizaciones aparecerían aquí. Eso entraremos en el último apartado de la sesión. Y si no, se los queda directamente dentro de la cuenta de usuario. Aquí podemos agregar una descripción. Y luego, en caso de que tengamos cuenta de pago o tengamos cuenta educativa, podemos solicitar repositorio privado. Si no, se quedará público. La escritura en el repositorio solamente la puede realizar en principio el propietario. La lectura es lo que es diferente. En principio los repositorios gratuitos son públicos, es decir, todo el mundo los puede encontrar y leer. Y los repositorios privados, pues digamos que se restringe el derecho de lectura y entonces ya no estarían públicos en Internet y en la página de GitHub. Bien, si creamos el repositorio directamente, crearía un repositorio vacío. Pero también nos da la opción de inicializarlo. Es decir, hacer un primer commit inicial. Para inicializar el repositorio nos ofrece la posibilidad de crear un archivo README. Un archivo README es un fichero con ese nombre, donde se almacena normalmente la información del repositorio, en qué consiste, descripción o instrucciones de uso, cualquier cosa. Vamos a marcar que nos lo inicialice con ese fichero. Y luego tenemos también la opción de añadir dos ficheros especiales. Uno es el punto gitignore, que ya lo hemos comentado, que es para que no se añadan determinados archivos al control de versiones. Si, por ejemplo, trabajamos con un proyecto de Java, pues marcamos Java aquí y entonces nos quedará un archivo gitignore excluyendo los resultados de la compilación de Java. También podemos crear un fichero de licencia. Un fichero de licencia es un fichero license con ese nombre y aquí tenemos algunas sugerencias sobre licencias que podemos utilizar. En caso de no querer utilizar ninguna de estas, pues se puede luego modificar el fichero o crear en local y añadir el contenido del texto de la licencia elegida. Por ejemplo, Creative Commons. En nuestro caso vamos a utilizar la licencia MIT. Muy bien, pues ya con esto tendríamos todo preparado. Y al lanzar la opción de crear repositorio, ya nos aparece la interfaz para manejar el repositorio. Vemos aquí que está en nuestro usuario y el nombre que hemos creado. Aquí tenemos los archivos que nos ha creado a la primera vez. Aquí aparecería todo el listado de archivos del repositorio, carpetas y demás. Se pueden consultar haciendo clic. Y aquí tenemos el contenido del fichero README. Este fichero siempre nos lo muestra aquí y es como una especie de presentación. Si pinchamos, por ejemplo, en el archivo license, vemos el contenido. Como es un archivo especial, nos añade aquí información sobre la licencia, los permisos, limitaciones, etc. Esto solo aparece en las licencias que reconoce la propia plataforma. Vemos también el fichero .gitignore, donde nos excluye los .class, los .log, los .ctxt, etc. Y, bueno, resultados de compilación en general. Por último, tenemos el fichero README, donde simplemente nos añade un encabezado con el título del repositorio. Bien, el siguiente paso sería el clonado. Es decir, bajar el repositorio a nuestro equipo local para poder trabajar con él. Para ello nos vamos aquí al botón de CLONE, marcamos y nos aparece la URL del repositorio. En este botón la podemos copiar y ya la tendríamos copiada. Podemos abrir ahora nuestra terminal. Nos vamos a nuestro directorio de trabajo y aquí ejecutamos el comando gitclone para clonar. Pegamos la URL del repositorio remoto, es decir, del repositorio de GitHub. Le damos al Enter y entonces se vuelca una copia a nuestro equipo local. Vemos que nos ha creado aquí la carpeta del repositorio con los dos ficheros, más el fichero oculto .gitignore y ha inicializado el repositorio en esa carpeta. Si accedemos a la carpeta en cuestión, ejecutamos un git status, vemos que nos habla de que la rama está actualizada con Origin Master. Es decir, este repositorio tiene incluido un remoto. Si ejecutamos el comando git remote-v, nos aparecerá la URL de dicho repositorio referenciado con el nombre Origin, que es el nombre por defecto. Es decir, los cambios se publican aquí con push y los cambios también se traen a local de aquí. A partir de aquí ya podemos trabajar como en cualquier repositorio normal, de los que hemos trabajado en las sesiones anteriores, con la peculiaridad de que tiene ya un remoto establecido a la URL de nuestro repositorio en GitHub. Bien, ¿cómo publicamos cambios? ¿Cómo realizamos cambios y demás? Pues nos iríamos al repositorio nuestro, creamos un fichero, por ejemplo. Un ficherito. Por ejemplo. Ya lo tenemos creado. Si ahora hacemos un git status, vemos que tenemos el fichero nuevo, todavía no está incluido en el repositorio, y bueno, lo añadimos con los comandos que ya conocemos, git add punto, está en el área de preparación, y git commit. Bien, en este caso, si ejecutamos ahora un comando git status, nos va a decir que vamos por delante de la rama remota, es decir, no hemos publicado los cambios en el remoto. Para hacer la publicación, se tiene que ejecutar el comando git push. Recordemos que para hacer git push, se debe indicar el nombre del remoto, y el nombre de la rama en la que se va a publicar. Como las ramas están asociadas, la asociación ya la hace directamente del repositorio, al clonar, podemos ejecutar simplemente git push. Al hacer un git push, nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña de GitHub. Lo introducimos, y una vez que termine, si vamos arriba, recargamos la página, vemos que ya tenemos aquí nuestro nuevo fichero con el contenido. Vemos además que hay un segundo commit, que sería este que acabamos de hacer. Bien, cada vez que hagamos push, nos va a pedir nombre de usuario y contraseña de GitHub, a no ser que hayamos configurado git de manera que nos guarde las credenciales. Esto os recuerdo que era con el comando git config, y tenemos que ejecutar ese comando de ahí, en caso de que estemos en Linux. git config menos menos global, credencial punto helper. Aquí ponemos store o wincred, en función de si estamos en Windows o Linux. Una vez que esto esté configurado, las siguientes veces que ejecutemos git push, ya no nos va a pedir usuario y contraseña para conectarnos. Como lo hemos hecho con configuración global, en cualquier repositorio que publiquemos a GitHub con nuestro nombre de usuario y contraseña, ya no nos va a pedir ni nombre de usuario ni contraseña. Bien, vamos a ver un poquito más la pantalla de configuración del repositorio. Aquí tenemos un poco el panel de gestión de tareas y demás de ISUS, y entraremos más adelante en el siguiente vídeo, proyectos y demás. Y tenemos un apartado de ajustes. Luego aquí tenemos lo relacionado con el repositorio en sí. Digamos, esto tiene que ver con git. Aquí tenemos el número de commits que se han hecho. Las ramas, en principio tenemos una rama, la rama master, que es la rama por defecto. Si tenemos algún lanzamiento, esto si queremos incluir algún archivo ejecutable, resultado de una compilación. Tenemos una persona que ha contribuido, en este caso es el propietario, que soy yo, y la licencia. Aquí aparecerá la licencia en función del fichero license, el contenido que tenga. Si cambiamos el fichero por el texto de otra licencia que reconozca, nos aparecerá aquí actualizado. Bien. Ya sabemos más o menos publicar cambios. En GitHub también nos ofrece la posibilidad de hacer ediciones en la propia plataforma. Es decir, si estamos en la propia plataforma y seleccionamos un fichero, por ejemplo, el fichero muebles, podemos, mediante el comando de edición, el lápiz que tenemos aquí, hacer un cambio. Aquí estamos editando el texto tal cual está, el texto del fichero. Si añadimos, por ejemplo, un tercer elemento, aquí podemos luego guardar los cambios. Como veis, nos aparece con el nombre de commit, porque en realidad lo que se va a hacer es un nuevo commit. Entonces, digamos que nos hace el lab y el commit a la vez. Aquí añadimos la descripción del mensaje, o sea, el nombre del mensaje y una descripción adicional. Nombre del autor, y si lo queremos meter en la rama master directamente o crear una nueva rama. En principio lo queremos en la misma rama. Le damos a commit y vemos que el fichero se ha modificado. Si volvemos a la pantalla del repositorio, vemos que ya tenemos tres commits. Un tercer commit, que es el que acabamos de hacer, que podemos inspeccionar y vemos aquí los cambios. Aquí en las ventanas del commit, cuando seleccionamos uno de los commits, tenemos acceso ya a todo el tema de comentarios y también podemos hacer referencia a un comentario en alguna de las líneas. Es decir, podemos establecer un comentario con respecto a la línea que queramos. Ese comentario se quedaría guardado, asociado a esa línea y digamos que el resto de personas interesadas podrían añadir comentarios o iniciar nuevas conversaciones para colaborar con el proyecto, ver qué cosas se pueden mejorar, etcétera. Bien, volviendo a local, vemos que ahora no tenemos todavía los cambios nuevos que hemos hecho. Para traernos los cambios del remoto, podemos ejecutar, lo más sencillo es ejecutar un comando pull. Os recuerdo que un pull es un fetch más un merge en la misma rama. Es decir, un git pull es coge la rama master remota y tratará la rama master local. Vamos a efectuarlo. Efectivamente todo va bien. Nos actualiza, fast forward y aquí tenemos ya el fichero actualizado. Si vemos un git log, veremos que tenemos los tres commits. La rama local, la rama remota, están apuntando al mismo sitio y está todo en sincronía. Si volvemos a ejecutar un pull, como no hay nada nuevo, nos va a decir que ya está todo actualizado. Bien, el trabajo con ramas es de manera parecida. Aquí tenemos dos posibilidades. Si queremos crear una rama nueva, primero en local y subirla a remoto o hacerlo al revés, crearla en remoto y luego bajarla a local. Vamos a hacer los dos casos y vemos cómo se hace. Si queremos hacer una rama en remoto, nos vamos al repositorio. Desde el momento en el que estamos, en este caso sería el tercer commit, podemos venir aquí y crear una nueva rama directamente. Si creamos una rama test1, por ejemplo, nos aparecería la opción crear rama test1. La creamos y en este momento ya tenemos dos ramas. La rama master y la rama test1. Podemos cambiar entre ramas con este selector. Ahora mismo estamos viendo el estado del repositorio en rama master y ahora el estado del repositorio en rama test1. Bien, esta rama de momento está solamente en remoto. ¿Cómo bajarnos esa rama a local? Pues tenemos que decirle a nuestro repositorio local que actualice el remoto. Entonces podemos hacer un fetch. El fetch simplemente es actualizar, give fetch origin y aquí nos avisa y nos dice hay una nueva rama, test1, que apunta a origin test1. Si ejecutamos el comando de mostrar ramas vemos que todavía seguimos teniendo solo una, la rama master. Por defecto, git no, digamos, no muestra todas las ramas en local. Nos hace referencia a la remota pero no nos la muestra en local. Sin embargo, si simplemente cambiamos de rama sin necesidad de crearla ni nada, si cambiamos a la rama test1 que hemos visto que todavía no está en local, como sí que hay una referencia remota al darle al enter, vemos que nos cambia la rama y automáticamente nos la configura para hacer seguimiento a la rama remota test1. Ahora ya sí, si ejecutamos un git branch nos avisa y nos dice hay dos ramas, ahora estamos en test1 y en principio esa apunta a la rama remota test1. Cualquier cambio que hagamos ahora se publica en la rama test1. Vamos a hacer un pequeño cambio. añadimos un ficherito hacemos un status vemos que hay un fichero nuevo lo añadimos añadimos el ficherito de frutas ya lo tenemos añadido. Si ahora ejecutamos un push recordemos que como estamos la rama test1 publicará la rama test1 remota vamos a ver si es verdad hacemos un push y ahí está test1 apunta a test1 volvemos arriba y tenemos aquí un mensaje y nos dice cuidador test1 se acaba de actualizar si efectivamente cambiamos de rama test1 veremos que test1 tiene el ficherito en cuestión mientras que la rama master no tiene ese ficherito de igual manera el local si cambiamos otra vez de rama a la rama master veremos que el ficherito desaparece si cambiamos a test1 lo volvemos a obtener aquí y esa es una posibilidad crear la rama arriba y entonces para digamos trabajar con ella abajo hacemos una actualización primer paso y segundo paso cambiar directamente la rama otra opción que tenemos es crear la rama en local y subirla arriba en ese caso como la rama no existe arriba si cambiamos directamente a un nombre de rama que nos queramos inventar por ejemplo test2 nos va a dar un error porque dice que test2 no existe y ni siquiera existe una remota sobre la cual tomar como base por así decirlo entonces lo que tenemos que hacer es crear la rama test2 en local con el comando branch ahora ya sí la rama está creada vamos a verlo hit branch nos muestra la rama test2 y cambiamos ahora test2 ahora mismo estaríamos en la rama test2 ahora bien esta rama la hemos creado en local que significa que no está asociada a ninguna rama remota de hecho arriba vemos que solamente hay dos ramas master y test1 ¿qué quiere decir esto? si ejecutamos ahora un push nos va a decir que la rama actual test2 no tiene ninguna rama arriba entonces si usted quiere hacer un push tienes que decirle a dónde quieres publicar origin test2 y además nos da una pista y nos dice si además hacemos esto se asociarán la rama local test2 apuntará a la nueva rama que se cree remota test2 vamos a hacerle caso y ahora sí que funciona el comando push ahí tenemos y creamos una nueva rama rima aquí tenemos el mensaje y efectivamente tenemos ya creada no se ha actualizado todavía pero si le damos actualizar página aquí tenemos la rama test2 disponible también arriba ya tenemos las tres ramas arriba y tres ramas abajo las siguientes veces que hagamos git push ya no tendremos que indicar esto otra vez es decir ya no tenemos que indicar el origin test2 porque lo que hemos hecho antes ha sido asociarla mediante esa opción es decir las siguientes veces simplemente ejecutando git push ya nos publicará la rama nos dice que está actualizada pero bueno los cambios se publicarían a dicha rama entonces esas son las dos opciones que tenemos bien la creamos arriba y hacemos un check out en local sin crear rama local bien la creamos en local y la publicamos arriba con el comando git push menos menos set upstream que sería ese comando de ahí cualquiera de las dos opciones es buena si no hay que usar siempre las dos uno coge un poco lo que más útil es o lo más cómodo y ya está si cogéis un procedimiento pues el otro lo podéis tener en segundo plano sin problema estos mensajes de comparación y pull request de momento los dejamos para más adelante cuando expliquemos todo el tema de colaboración y pull request por último vamos a ver algo de funcionalidad dentro de la propia plataforma que nos va a permitir pues ver trabajar con ficheros un poco de manera más cómoda o ver donde se producen los cambios los commits y demás si seleccionamos un fichero cualquiera por ejemplo este de aquí aquí nos aparece el contenido del fichero y tenemos aquí unos botones para trabajar con él directamente lógicamente el cubo de la basura es para borrarlo la edición es para modificarlo cualquiera de estas dos acciones lo que provoca es un nuevo commit con el cambio producido y esto es para ver un poco los datos del fichero en cuestión el modo raw es para ver el contenido del fichero tal cual en texto plano es muy útil a la hora de copiar código y demás sin tener que que nos estorben el resto de herramientas de github de botones o de la interfaz en sí en el modo history tenemos un poco donde ha cambiado ese fichero a lo largo de los commits entonces vemos que han afectado estos dos commits y podemos ver un poco ahí el histórico hacia referencia al commit o incluso ver el estado del repositorio en ese momento en ese commit y por último el blame lo que nos hace es hacer una referencia a donde se han producido los cambios en qué commit entonces vemos que en el fichero las dos primeras líneas se cambiaron en el commit sillas y mesas y la línea de sofas se cambió el commit sofas y cada vez que hay un cambio de línea una modificación se relaciona con el commit donde se produjo dicha dicha modificación por último en el apartado settings del propio repositorio si venimos aquí a este apartado tenemos los ajustes a nivel de repositorio aquí tenemos qué características de GitHub queremos habilitar o deshabilitar si queremos trabajar con wikis isus y demás proyectos aquí podemos definir colaboradores si queremos invitar a alguien para que pueda escribir en nuestro repositorio pueda mantener la wiki o crear isus o hacer commits podemos invitarlo aquí buscamos por nombre de correo electrónico o nombre de usuario de GitHub y en el apartado branches tenemos las ramas y podemos controlar cuál es la rama por defecto aquí esto solo tiene sentido si hemos creado otras ramas entonces en principio por defecto está la rama master pero si queremos cambiar la rama por defecto a otra de las que tengamos se puede poner ahí la rama por defecto recordemos primero es la que nos aparece cuando nos conectamos al repositorio aparece aquí master es porque es la rama por defecto no porque se llame master y luego cuando hacemos un clonado un clonado del repositorio por defecto la rama que digamos se pone el directorio de trabajo también es la rama por defecto esto es interesante cuando veamos en la siguiente sesión el servicio de GitHub Pages porque para determinados repositorios para que se publique el contenido en un servidor web estático el contenido tiene que estar en una rama con un nombre determinado entonces si le queremos pasar a los alumnos para que trabajen y que digamos hagan uso su aplicación haga uso del servicio de publicación web pues tienen que trabajar en una rama con un nombre determinado entonces es buena idea pues cambiar el nombre de master ponerle el nombre que vamos a usar y establecer la nueva rama como rama por defecto bien y luego aquí tenemos los hooks que son no vamos a entrar de momento pero son enganches es decir tareas que se pueden realizar cuando se hace un commit es decir podemos enganchar una serie de servicios y que estén escuchando de alguna manera y Jav escucha cuando se hace un nuevo commit un nuevo cambio y entonces lanza el servicio asociado entonces podemos digamos luego ejecutar pues son tareas de integración continua tareas de despliegue y demás entraremos más en detalle más adelante un saludo